¡Mira acá en la vela! ¡Prenden un poquito la luz que no se ve a pedir! ¡Se prende, se prende! ¡No prende! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Prenden un poquito la luz! ¡Campi verde y tuyo! ¡Campi verde y tuyo! ¡Aporece verde y tuyo! ¡Fupleaños feliz! ¡Teseamos a ti! ¡Fupleaños feliz! ¡Teseamos a ti! ¡Espérense que se apague la vida! ¡Espérense que se apague la vida! ¡Está allí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos para el otro! ¡Y explota!